Música Presentan en México libro con visiones latinoamericanas sobre ciudadanía múltiple y migración. En España, investigadores de la Universidad de León lideran un proyecto de prevención cardiovascular. El sistema ferroviario de México de los más competitivos en el mundo. En las escuelas se crean condiciones para la violencia, señal experta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y permanezcan atentos a nuestra sección de reportaje, porque en esta emisión les presentaremos un tema de gran actualidad. Es un gusto saludarlos en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano. El espacio informativo producido por el ILSE. ¡Bienvenidos! Acompáñenos los próximos 30 minutos que estarán llenos de información acerca de salud, medio ambiente, educación, arte y cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! El tema migratorio es un tema para analizar desde diversos puntos de vista. Y ahora podemos conocer algunos de ellos a través de un libro presentado en México. Como una forma de abordar las crecientes prácticas de nacionalidad y ciudadanía múltiple desde la perspectiva de la migración, recientemente se presentó en la Ciudad de México el libro Ciudadanía Múltiple y Migración, Perspectivas Latinoamericanas, bajo la coordinación y edición de Pablo Mateos, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Occidente. La obra reúne el trabajo de un grupo de investigadores que tratan el tema de la doble nacionalidad o ciudadanía múltiple, que ha pasado de considerarse una situación prohibida y perseguida en la mayoría de los países del mundo a ser una ciudadanía tolerada, regulada o incluso promovida y celebrada. El libro ilustra la transformación para el caso de los latinoamericanos que poseen un segundo pasaporte de países europeos o de Estados Unidos. Según la obra Por Ciudadanía Múltiple o Nacionalidad Múltiple, se entiende la posesión de más de una nacionalidad por parte de un mismo individuo. Dichos términos incluyen el concepto de doble ciudadanía o doble nacionalidad, que algunos autores del libro utilizan en referencia a la situación clásica más común de posesión de dos nacionalidades, aunque el número de personas con tres o más nacionalidades está creciendo rápidamente. La presentación estuvo a cargo del Dr. Jorge Chabón, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIBE, y la doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Jorge Chabón comentó que los expertos que colaboraron en el libro analizan las consecuencias teóricas, económicas, políticas y sociales de la ciudadanía, el concepto de Estado, nación soberano y el impacto que tienen tanto la migración como la globalización sobre la ciudadanía y la nacionalidad, en particular cuando ésta es dual o múltiple. Resaltó que el libro cambia el paradigma de análisis sobre los estudios migratorios en un tiempo en el cual se observan políticas migratorias restrictivas a nivel internacional y en particular en el propio continente, en donde países como República Dominicana tienen políticas migratorias restringidas. Este panorama, desde mi punto de vista, provee una forma de ver con respecto a la discusión de análisis tanto académica como mediática de la nacionalidad, la migración y los cambios en los derechos y obligaciones, tanto de Estados como de ciudadanos, añadió. Por su parte, Leticia Calderón explicó que la obra se divide en varios puntos importantes. El primero es, ¿qué nos propone? Es decir, ¿desde dónde está parado? Ya que los capítulos tratan de equilibrar que no sea solo un libro desde la perspectiva de quién lo guíe, sino logra incorporar dinámicas entre cada capítulo. En la obra se muestra una serie de definiciones de tipos de ciudadanía en el sentido de construcciones de ciudadanía y lo va desglosando en varios ejemplos, como el de los europeos latinoamericanos, expresó. En este sentido, en el libro se describen las prácticas legales y migratorias que los ciudadanos múltiples latinoamericanos desarrollan para alcanzar dicho estatus, ya sea mediante ancestros o residencia permanente. La obesidad es un tema de salud cada vez más preocupante por lo que expertos han diseñado programas para combatirla, como el que veremos a continuación. En España, el Grupo de Investigación en Interacciones Gen Ambiente Salud de la Universidad de León y la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de León participan desde el pasado mes de diciembre en un proyecto nacional acerca del efecto de una intervención intensiva sobre el estilo de vida a base de una dieta mediterránea tradicional, con restricción de energía, actividad física y tratamiento conductual sobre la prevención de la enfermedad cardiovascular. El alarmante crecimiento del sobrepeso y la obesidad en España, donde el 35% de la población adulta presenta obesidad abdominal y más del 60% registra sobrepeso u obesidad, esconde a medio y largo plazo graves consecuencias sobre el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y, según los investigadores y profesionales de la salud, puede hacer insostenible el sistema sanitario y asfixiar cualquier posibilidad de crecimiento económico. La necesidad de dar soluciones ha llevado a investigadores de más de una veintena de universidades y centros de salud de Navarra, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid, Baleares y Canarias a trabajar en este ambicioso proyecto denominado PREDIMED Plus, al que ahora se incorpora León. PREDIMED Plus es un ensayo multicéntrico de prevención primaria a dos años, a realizarse en hombres de entre 55 y 75 años y mujeres de edades comprendidas entre 60 y 75 años con un índice de masa corporal mayor o igual a 27 y por debajo de 40 kilogramos sobre metro cuadrado y síndrome metabólico. Vicente Martín, responsable del Grupo de Investigación en Interacciones Gen-Ambiente-Salud de la ULE, explicó que una vez concluido el periodo de captación de pacientes en los distintos centros de salud del área de León, serán divididos en dos grupos. En el primero se abordará la prevención cardiovascular con una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra y frutos secos, sin restricción calórica ni programa de actividad física ni objetivos de pérdida de peso, que tal como ha demostrado el estudio PREDIMED, reduce en un 30% el riesgo de tener infarto o accidentes cerebrovasculares. Al segundo grupo de pacientes, continúa el profesor Martín Sánchez, se añadirá además una intervención de pérdida de peso con dieta mediterránea hipocalórica, suplementada con aceite de oliva virgen extra y frutos secos, con una restricción calórica 30% y un programa intensivo de estilo de vida con actividad física de 45 minutos diarios de caminata o equivalente. Ambas opciones tienen un gran potencial para reducir el riesgo de padecer infarto de miocardio, derrames cerebrales o muertes cardiovasculares. El estudio PREDIMED Plus cuenta con la participación de 23 nodos como el de León, que reclutarán un total de 6.000 pacientes, divididos en dos grupos de 3.000 usuarios. La intervención sobre los participantes se inició en septiembre de 2013 en Navarra y en enero de 2014 en Reus, y finalizará en julio de 2016. Todo este proyecto se desarrollará con la intervención de relevantes investigadores de prestigio internacional en materia de nutrición, obesidad y enfermedades cardiovasculares. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, fallecido en abril de 2015, fue una de las principales figuras de la literatura iberoamericana del siglo XX y una personalidad muy destacada en Uruguay, sobre todo en Montevideo, su ciudad natal. Por tal motivo, la capital uruguaya ha querido homenajear la figura de Galeano, creando un itinerario turístico y cultural por los lugares de la ciudad más frecuentados por él, para ofrecer a los visitantes un paseo por la narrativa del célebre escritor. Para empezar la ruta, el Café Brasilero es una parada obligatoria. Es conocido por ser el bar en funcionamiento más antiguo de la ciudad y uno de los sitios preferidos del escritor. Sus paredes de madera están decoradas con cuadros, láminas, recortes de periódicos y fotografías de todas las personalidades que alguna vez se han sentado en las mesas de la cafetería. La segunda parada del tour es la librería anticuaria Linardi y Rizzo, que Galeano solía frecuentar desde los años 60 y tuvo un papel importante en la formación intelectual del autor y de otros escritores de la región, gracias a los grupos de discusión que se reunían allí. El tercer lugar inspirado en el autor de Las Venas Abiertas de América Latina e imprescindible en la ruta es la redacción del semanario Brecha, un periódico que Galeano ayudó a fundar y en el que colaboró como redactor. Aunque no hay visitas regulares al interior de la redacción, es interesante pasear por la fachada del lugar. El Estadio Centenario, uno de los estadios de fútbol más importantes de Iberoamérica y que albergó la Copa Mundial de Fútbol en 1930, es otra de las paradas de este particular tour. El escritor uruguayo era un apasionado de este deporte y del club nacional, por eso Galeano tenía un especial aprecio por el estadio donde Uruguay ganó la primera Copa del Mundo y dedicó algunos libros a este deporte, como el fútbol a sol y sombra. Finalmente, no puede faltar un paseo por la ciudad vieja de Montevideo, con avenidas llenas de árboles y numerosas plazas, especialmente por la Rambla 25 de agosto y Rambla Gran Bretaña, una de las calles favoritas del autor. El arte precolombino en Ecuador ya puede ser admirado en París, Francia, en el Museo de Ducuay Branly, también conocido como Museo de Primeras Artes o Museo de Artes y Civilizaciones de África, Asia, Oceanía y de las Américas. Chamanes y Divinidades es el título de la muestra, conformada por más de 260 piezas y que permite apreciar una parte de la cosmovisión de las culturas ancestrales. Según el ministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador, Gilom Long, la exposición es la más grande hecha fuera de Ecuador y se centra en lo referente a las piezas en cerámica, pues Ecuador fue un precursor en América Latina en cuanto a la creación con esa técnica. Por otra parte, el ministro ecuatoriano ponderó la capacidad de sucesivos gobiernos franceses para convertir la cultura en un pilar fundamental de su política exterior y de Estado, y consideró la diplomacia cultural francesa como un ejemplo a seguir. Una de las carreras más interesantes en el canto actual es la del tenor peruano Juan Diego Flores, ya que inició cantando covers de los Beatles y de Led Zeppelin, y ahora es uno de los intérpretes de ópera más reconocidos en el mundo. Hijo de una pareja de músicos, Juan Diego Flores nació en Lima, Perú, en 1973. En su adolescencia comenzó a interesarse en el canto, y después de estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, se trasladó a Estados Unidos, donde prosiguió sus estudios en el Instituto Cortis de Filadelfia. Pronto se relacionó con el ambiente operístico hasta debutar profesionalmente a los 23 años de edad en el Rossini Festival de Pésaro, Italia, supliendo al tenor principal. Desde entonces, ha llevado una carrera en constante ascenso que le ha permitido presentarse en los principales escenarios del mundo, en óperas y recitales que han dado constancia de su calidad interpretativa. Flores, que posee una voz de tenor ligero y un rango vocal de dos octavas, fue objeto del siguiente comentario del tenor español Plácido Domingo. Es el más grande tenor ligero de todos los tiempos, el máximo de su categoría. No me recuerdo de otro que haya cantado así ese repertorio tan difícil que él interpreta. Ahora es posible entrar y salir de la pintura Reminiscencia Arqueológica del Ángel Luz de Milet, elaborada en 1935 por Salvador Dalí, y explorar el mundo del maestro surrealista en un viaje virtual. Los sueños de Dalí son materializados en la más reciente exposición del museo que lleva su nombre en San Petersburgo, Estados Unidos, gracias al grupo de diseñadores y arquitectos interinos y Disney, quien ha participado en el proyecto. Disney y Dalí anuncian una nueva era en las exposiciones de arte, afirma el director ejecutivo del Museo Dalí, Hank Hein. Los visitantes pueden esperar un entorno multisensorial de imágenes en movimiento, paisajes sonoros en el aura de transformación de cada pintura. Esta no es la primera vez que los animadores de Disney dan vida a la obra de Dalí. En 1946, el pintor colaboró con Walt Disney en el león gráfico de Destino, un corto animado que no se produjo entonces por dudas con el presupuesto. Sin embargo, Walt Disney resucitó el proyecto en 2003 y Destino vio la luz, con el surrealismo que caracteriza al artista español. Estamos en la Reserva Estatal Sierra Montenegro. Esta es un área natural protegida de índole estatal. Esta es la más grande del estado. Tenemos más de 7.500 hectáreas. Se comprenden los municipios de Yautepec, Jutepec, Emiliano Zapata y Tlatizapán. Obviamente, como vimos, todas estas tierras, te digo que es la más grande. Su vegetación principalmente es de selva baja caducifolia. José Luis Cosme trabaja en el cuidado y la preservación de áreas naturales en el estado de Morelos, específicamente en el cuidado de la Reserva Estatal Sierra de Montenegro. México se distingue de otros países por su gran riqueza natural. No obstante, en menos de 50 años, la situación ha cambiado drásticamente. Las zonas verdes han cedido ante la creciente mancha urbana. En la comunidad de Tetecalita, ubicada dentro de la reserva, los habitantes trabajan conjuntamente para el rescate y la preservación de los recursos naturales de la zona. Manuel Bustos Baena, habitante de Tetecalita, Morelos, decidió dar un giro a su vida cuando concibió que su hogar estaba ubicado en la Reserva Estatal Sierra de Montenegro. En los años que lleva viviendo en este lugar, ha sido testigo de la devastación de los recursos naturales de la zona. Por ello, decidió poner su granito de arena para detener el ecocidio. Tenemos el problema ese que la gente inconsciente viene por la carretera, avientan los bultos de basura, avientan toda clase de objeto que perjudica a la vegetación, llantas y todo eso. Eso le comentaba yo, que se coordinara esto con el municipio para que esta parte de la carretera sea más vigilada por parte de la policía, que no nos tiren basura. Apenas limpiaron ahí arriba, se limpió el vivero hacia abajo, toda esa parte se juntó la basura y ya están empezando a tirar. Conscientes de la problemática que había en este lugar, se inició con un proyecto de viveros comunitarios impulsado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable. En los viveros ahorita que tenemos aquí está la producción de planta aromática, directamente con los dueños y poseedores de las tierras. Estos proyectos son proyectos productivos, principalmente para que la gente de los terrenos de aquí, de los que están inmersos en las áreas naturales protegidas, nos apoyen en la conservación del área natural. Así, con la ayuda de un especialista en plantas aromáticas, los habitantes de la comunidad de Tetecalita, que decidieron participar en el proyecto, fueron capacitados para desarrollar estos viveros dentro de sus propias tierras, ayudando así a la conservación de su entorno. La implementación del proyecto y la instrucción del cuidado y cultivo de las plantas aromáticas ha sido bien recibido por los habitantes. De hecho, se les ha hecho fácil, porque la planta no es una planta que tenga mucho cuidado, es una planta muy dócil, donde en poco tiempo ellos ven sus resultados, en tres meses ya están viendo resultados. Se les ha hecho fácil, porque mucha de la gente que está laburando ahorita en los viveros tiene algo de conocimiento en planta, ya son temas que se les hace familiar. El proyecto de viveros comunitarios fue pensado para que la gente conserve sus áreas naturales y al mismo tiempo se siga dedicando a sus actividades cotidianas sin descuidarlas. Sembramos, siembro caña de azúcar, maíz, sorgo, tengo mis vaquitas y aquí las llevamos. Yo lo que le decía, comentaba aquí al ingeniero, que haya trabajo, porque la gente me viene a pedir aquí chambales, y ahí les voy dando cada dos, tres días. Y habiendo, como ahora aquí ahorita que tenemos el vivero, pues ya las personas del comité que no pueden venir, ellas mismas dicen, bueno, pues yo coopero, ponemos una persona que nos trabaje, y así mismo pues hay fuente de trabajo, empiezas a ver. La variedad de plantas aromáticas que se cultivan en el vivero de Manuel Bustos es grande. Silvia, su hija, quien también colabora con las actividades del proyecto, nos muestra. Tenemos 10 diferentes tipos de plantas, tenemos la hierbabuena, la hierbabuena normalmente la ocupamos para tés, para algún dolor de estómago, para eso la ocupamos. También tenemos menta, la menta se puede ocupar en la cocina, también para tés, también tenemos lavanda, la lavanda, también la tenemos ya seca, y la tenemos en la planta, es mejor tenerla en la planta porque suelta más el aroma. José Luis Cosme confía que en un mediano plazo, este tipo de proyectos se fortalezcan y se les dé continuidad a nivel estatal, y por qué no, a nivel nacional. Sin embargo, la labor de concientizar a las personas de las comunidades sobre la importancia de preservar la zona natural protegida que habitan, es la parte más compleja y laboriosa. Ha sido un poco difícil, porque hay gente en reuniones que les mencionamos que están en un área natural protegida, y ha sido difícil, ha sido mucho trabajo de convencimiento, así como de educación ambiental también, porque luego la gente dice, bueno, yo tengo mis terrenos, pero ¿de qué me sirve? o mucha gente está pensando en vender, porque no sabe dónde están parados, pero sin embargo, la educación ambiental que hemos implementado, todas las prácticas que hemos tenido con ellos, se les ha ido concientizando, y ahorita ya están más conscientes de dónde están, incluso hasta ellos mismos nos apoyan, para la conservación, nos dicen, oye, están talando, o este, X cosa, incluso hasta con los incendios también, hay gente que nos ha reportado incendios, y pues, es mucho más fácil, ahorita ya la comunicación con las comunidades, con los comisariados, con los dueños y poseedores de las tierras. El tema de las tierras y su uso es complejo, pues los propietarios, al no ver un futuro cierto para sus tierras, deciden venderlas a grandes compañías constructoras, fomentando así el ecocidio. Ojalá y pare ya esto, de que ya no, 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 vendan ya, o sea que, habiendo más casas, pues nos contaminan más, y todas las manantiales, barrancas y todo eso, nos tiran basura. Y ahorita, pues yo creo que esta parte ya no se va a construir, ya, ya, las personas que han vendido, ya no, ya no, este, sigan vendiendo para acá. Viveros Comunitarios es un proyecto donde el trabajo conjunto y la participación tanto de la sociedad como de las autoridades es fundamental. Gracias a esta simbiosis, es posible consolidar cambios positivos a favor de nuestro entorno. México tiene una tradición ferroviaria muy arraigada y hoy sigue siendo un medio de transporte básico para el desarrollo económico y comercial. De esto nos habla la siguiente nota. La movilidad es una de las prioridades en las grandes metrópolis y para agilizarla es preciso lidiar con el aumento poblacional y vehicular, así como con el tránsito y la congestión. Para salvar estos problemas, la mejor opción es el desplazamiento masivo mediante vehículos públicos, afirmó Iker de Luisa Plazas, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, al participar en la Semana de la Ingeniería del Transporte, realizada recientemente en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en la capital del país. Al impartir la conferencia Panorama Ferroviario en México, el experto explicó que la urbanización en las ciudades latinoamericanas es la mayor a nivel mundial. Sobre el metro de la Ciudad de México, destacó que ocupa el octavo lugar en cuanto a movimiento de pasajeros, pues solo es superado en el rubro por Pekín, Tokio, Seúl, Shanghái, Moscú, Cantón y Nueva York. De 1995 a la fecha, detalló, la participación de trenes en el mercado de transporte terrestre del país, medido en toneladas sobre kilómetros, se incrementó de 18 a 25%. En este periodo, los concesionarios invirtieron más de 5 mil millones de dólares en equipamiento e infraestructura. Debido a esto, hoy tenemos más de 20 mil kilómetros de vía principal, la cual se ha modernizado e incrementado su capacidad de operación. Hoy tenemos conectividad con 9 fronteras y 10 puertos, entre los que destacan Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira y Tampico. Asimismo, México se encuentra en el onceavo lugar del orbe en el renglón ferroviario, pues su densidad es equiparable a los sistemas más grandes del planeta. En la actualidad, Estados Unidos dispone de una flota de más de 1 millón 300 mil carros ferroviarios. En contraste, nuestro país posee casi 31 mil, pero al contabilizar los que entran y salen, la cifra rebasa los 60 mil. Sin embargo, el peso promedio que mueven supera en 10 toneladas al vecino del norte. Así, la velocidad de nuestros ferrocarriles y las demoras son comparables a las de la Unión Americana, incluso al contrastar los mismos tipos de trenes. El tiempo de ciclo de los vagones también es similar y los procedimientos fronterizos no son una gran barrera. Las dificultades a menudo son el resultado de una mala gestión, concluyó. Con más de 150 obras, entre piezas prehispánicas, esculturas, pinturas, fotografías y hologramas, que caben dentro de la estética del cuerpo o ser híbrido, se tiene proyectado articular en México una magna exposición organizada por los Museos Nacional de Bellas Artes y el Nacional de Antropología, que será inaugurada en 2018 y exhibida en ambos recintos. La idea, adelantó la antropóloga y artista Valentín Lozó, es conjuntar y seleccionar obras prehispánicas, etnográficas y de arte contemporáneo, que forman parte del acervo de los museos mexicanos, de colecciones antropológicas de otros museos del mundo, así como de otros fondos de arte moderno. Será una exposición inédita y sorprendente por el tema que aborda, toda vez que intentará ofrecer una mirada conjunta entre la antropología y el arte contemporáneo, explicó la especialista durante la inauguración de actividades del primer coloquio internacional híbridos, el cuerpo como imaginario, realizado recientemente en el Museo Nacional de Antropología. Un ambiente violento en la escuela tiene múltiples causas y consecuencias, y de esto se habló en una de las conferencias realizadas recientemente en la Ciudad de México. La violencia se produce porque existen condiciones, y las escuelas aparentemente se han convertido en espacios que las crean. Ese fenómeno no solo se relaciona con un ambiente adverso o con las drogas, sino con la desconfianza, exclusión y rechazo, afirmó Nelia Tello, académica y exdirectora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En ocasión del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, conmemorado recientemente, la experta expuso que la tolerancia a esas actitudes es uno de los problemas más graves que enfrentamos como sociedad. Este fenómeno no solo implica el bullying, consiste en una relación psicosocial individual que se debe atender porque puede tener consecuencias graves. Además, recalcó, no podemos señalar a los dos niños involucrados como responsables de la violencia escolar. En realidad, esos actos en las escuelas son el reflejo de lo que pasa en la sociedad y no es diferente. Se presenta una violencia que es reconocida como gritos y pleitos, pero también existe otra no reconocida y cotidiana, el miedo, la desigualdad y la impunidad que deben ser atendidos. Al presentar resultados de una investigación realizada en secundarias de Iztapalapa, en la capital mexicana, la especialista dijo que 17% de los chicos son violentados por ser diferentes, por no tener dinero, capacidad de aprendizaje o de relacionarse con los otros. Tello explicó que, además, con frecuencia el 35% se siente presionado por sus amigos para hacer algo que no quiere. Otro grupo, más o menos similar, no puede decir lo que quiere cuando está con sus amigos. Unos más dicen tener confianza en su mamá, aunque ella no sepa que fuma, que se alcoholiza o que tiene novio o novia. Casi 40% de los alumnos prefiere estar en casa, pero sin sus padres y conectados al Internet que en la escuela. Además, 16% piensa abandonar las aulas y esa es la violencia más grave, porque una vez que dejan de estar institucionalizados, desaparecen sus oportunidades, consideró la académica universitaria. Se trata de un problema que nos atañe a todos y no lo vamos a resolver mientras se culpen mutuamente profesores, padres y autoridades. La única manera de enfrentarlo es asumiendo que la responsabilidad es de todos, remarcó. En la sociedad, no se han desarrollado habilidades de convivencia, prosiguió. No sabemos cómo hablar de igual a igual ni cómo confiar en un ambiente donde todo apunta a la desconfianza. No sabemos cómo aceptar y, por lo tanto, es difícil generar ambientes al menos de convivencia solidaria, donde no se trate de estar rodeado de mucha gente, sino de conectarse con el otro y crear una comunidad con características diferentes. La universitaria consideró que se debe enseñar a los niños y jóvenes a manejar los riesgos. No se puede evitar la existencia de drogas, pero sí enseñarlos a vivir donde las hay y a decirles no. Tenemos mucho por hacer, dejar de negar la existencia de los problemas, aceptarlos y atenderlos, permitir que los trabajadores sociales hagan su labor en los centros educativos y abrir horizontes esperanzadores, concluyó. El sombrero cordobés es una de las prendas de vestir con las que más se identifica España y en las siguientes imágenes podemos conocer más sobre él. El sombrero ¡Gracias! ¡Gracias! Ha llegado el momento de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano y agradecerle su atención. Esperamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla o que nos escriban al correo horizonteiberoamericano.edu.mx Sus opiniones y comentarios son muy importantes. Esperamos que nos sigan en nuestra siguiente emisión. Se despiden de ustedes Mariela Cardona y Carlos Llamada. ¡Hasta entonces! ¡Gracias!